Hola, bienvenidos a Techo 3, el señor Elche Gaetano, la señora Mercedes Franco, y aquí estamos para todos ustedes a través de YouTube, pero también pueden estar a través de Patreon, ya les vamos a indicar cómo. Bienvenido Gaetano, bienvenida Mercedes Franco. Gracias, yo sé que soy bienvenido siempre, soy bienvenido. ¿Por qué el Che Gaetano, si nosotros, por lo menos mi generación, te conoce como el borracho de toda la televisión? No, pero la entrada fue con el Che, porque cuando comencé, cuéntame ese chiste, conté bien unos chistes de argentino y el productor muy querido, Pepe Montesino, me etiquetó, tú vas a contar, vas a venir con este chiste de argentino nada más. Ok, te quedaste con eso. Gracias, otra vez. Bueno, pero hagamos algo y me lo vas a agradecer seguramente, eso es un web show de chistes, así que qué tal un chiste argentino como para que empecemos, pues. Usted sabe que nosotros nos queremos tanto, los argentinos, que yo me masturbo viendo fotos mías. Me encanta. ¿Qué? ¿Muy duro? No, no, no. El internet aguanta para todo, hermano. No digo la palabra, yo me... no, ya me masturbo, me masturbo. Mercedes, por otro lado, yo la conozco con un personaje borracho. ¿Es tu personaje de toda la vida? Bueno, es que en tu vida se ve que, uuuh, coño, tremenda vida, ¿no? Hace mucho que empezó esa vida. Bueno, mi hijo, no, hace tanto tampoco. Lo bueno de este web show es que hay humor para jóvenes y para la tercera edad también. Sí, como tu mamá, pues. Exacto. Como para tu mamá. Y tu abuela también, ¿verdad? Para tu abuela, ¿no? No, yo... Ese es uno de mis personajes, pero ese es el más famoso. ¿Y qué otros personajes tiene Mercedes Franco? Tengo uno que se llama Fátima, que es una portuguesa. Ajá. Tengo una viejita. ¿Sí? ¿Fátima portuguesa? ¿Tienes chiste portuguesa? ¿Tienes chiste portuguesa? ¿Tienes chiste portuguesa? Sí. Bueno, mire, yo estaba el otro día en un abasto, en el abasto del mar de Dios mío, de Manolo. Entonces vinieron unos bichos de esos, unos malandros. Y vinieron con un puñal y me cortaron la oreja. No foda. Y yo, me sacaron para el hospital. No foda, yo llorando. Y parece que entonces viene mi comadre y me viene con una cabrita y con ella le metí la oreja allí dentro. Y ella, comadre, empeñada. Es mire, comadre, le traje la oreja porque se le puso... Es su oreja no mía. No foda, que comadre, que esa es su oreja que le gusta más que... No, su oreja no es mía. A mí no me voy a poner su oreja, doctores. No foda. Pero ¿por qué tú dices que no es tuya? Porque Fátima es tuya. Esa no es mía porque la mía tiene un lápiz, ¿qué? Mira, tú sabes que a mí me pasó, y no sé si les sucedió a ustedes, hay acentos para hacer chistes que no se me dan tan bien o que no se me daban y los tuve que trabajar. Por ejemplo, el portugués es uno de esos. Hay un chiste portugués que a mí me encanta y es una parejita de portugueses. Pónchale, se van a casar y están preparando la luna de miel. Pero la portuguesita, coño, tenía una ardilla. Y ella, ay, no, mire, yo no me muevo sin mi ardilla. Ay, mi ardilla. Y bueno, decían la luna de miel. Y el marido le dice, mire, pero la ardilla no puede ir para la luna. Ay, no, yo sin la ardilla no me muevo. Coño, pero vamos por luna de miel, la ardilla va a estar bien. Ay, no, ¿qué voy a hacer con mi ardilla? Déjala donde papá y mamá. Coño, la muchacha dejó la ardilla donde el papá y la mamá y se fueron de luna de miel. Coño, en la noche, aquella muchacha acostada ahí, ay, mi ardilla. Ay, no, ay. Y el coño, pero estamos en luna de miel. Ay, no, es que yo aquí me siento más en mi ardilla. Esa noche no pasó nada. Llegó el día siguiente. Y la muchacha dice, ay, bueno, ahora sí, mi amor. No, ay, es que a mí me hace falta mi ardilla. El tipo se arrecho y dice, mire, anda donde tu papá y tu mamá y busca el mardito ardilla, pero yo no aguanto esto. La muchacha se fue, llegó a la casa del papá y la mamá y tocó la puerta. Y abrió el papá. Mire, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú no estás en luna de miel? Ay, papá, mi ardilla. Mi ardilla. Mire, a su mamá también le ardilla. Le ardilla, pero no sé, después vio para la casa. ¿Qué tal te vas? ¿Hay algún acento, algún tipo de personaje que les cueste? El chileno, pues, pero mejor. Coño, pero es que el chileno no cuesta. Porque el chileno le cuesta el chileno. Bueno, pero te estás preguntando. Mejor, porque no se entiende un coño. Nadie le entiende el chileno. Es el castellano que no entiende nadie. Mira, tú sabes que hay un jaimito portugués. ¿Ah, sí? Sí. Coño, lo que pasa es que yo no sé si ustedes lo saben. Gaetano es el chistólogo número uno en este país. Y consigue el chiste bailar. ¡De un mundo! Ah, de un mundo. Ah, perdón. Consigue el chiste que nadie sabe que existen. Es el jaimito portugués. Coño, el jaimito portugués es... La mamá le dice a el jaimito... Mira, ven acá. Llévale pastelito ahí a los novios. Que está tu hermana ahí con el novio viendo la televisión. Lleva. Llega en el carril. ¡Hola! Lo sorprende. Digo, está oyendo el abrazo. ¡Hola! Aquí mando mamá estos pastelitos. Y el novio dice para ver. Coño, jaimito. Estos pastelitos de pescado también ricos. Y el jaimito dice... Mira, fío de puta. Agarra con otra mano que son de carne molena. Jaimito es como un clásico. Coño, pero dije jaimito ronco. Debía que... ¿Verdad? No. Mira, fío de puta. Porque uno se traslada. Y además juntar una voz de niño más un portugués. Coño, es como todos los personajes. Uno solo. Oye, pero suena mejor. Sí, sí, sí. Vuelvelo a contar. Vuelvelo a contar. Bueno, ahí va. No, para los que no entendieron. Estaba bien de funcionar. Porque además, ¿sabes qué? A mí, yo no sé si a ustedes les pasa. Hay chistes que yo en alguna vez de mi vida escuché. Y me parecieron malos chistes. Pero después se lo escuché a algún comediante. Y el chiste era un éxito. Entonces entendí que en aquella oportunidad lo que el chiste estaba era mal contado. Es que con esa vena se puede hacer un programa. ¿Con qué? Con chistes mal contados. Yo siempre tenía... Sí. O sea, parar a alguien. Como hacían antes. Con Cuéntame ese chiste. Cuéntame el chiste. Uy, la gente se queda... Uy, no. Sería bueno si lo contara alguien. Que supiera de verdad. Entonces, pero contarlo al revés. Primero contarlo bien. Y para que ya la gente se va a cagar la risa contándolo. Bien. Ahora miren cómo lo contó el original. Con el que sacamos el chiste. Para que lo vean mal contado y bien contado. Se van a burlar de él, pero de uno no. Claro, tú porque tú lo vas a contar bien. Claro, claro. ¿Tú tienes chistes de Jairito Mercedes? Uy, loco. De niño, pues. A mí me encanta Jairito. Pues Jairito siempre tiene que ser como coño de madrón, ¿no? Bueno, este era un... El papá de Jairito. Jairito estaba pequeñito. Tendría como dos, tres años. Estaba empezando a hablar. Y el papá le dice... Mira, yo voy a enseñar a Jairito de una vez. A que vea películas pornográficas. Porque yo prefiero que me pregunte a mí. Desde ahorita. Que no ande buscando por ahí. Preguntando a la gente. Que lo va a distorsionar. Y la mamá. No, tú eres loco. ¿Cómo tú le vas a enseñar? Soy su papá. Yo lo voy a educar. Bueno. Papá, oye. Empiezan a ver la película. Y ya cuando está la vagina así como más intensa. Y entonces él le dice... Ya sabes, Jairito. Cualquier duda usted me pregúntame. Ya sabe. Entonces, bueno. Empieza. Y cuando ya está más o menos en esa parte más intensa. Jairito empieza... Papá, tengo dudas. Ajá, mi amor. Esa es la idea. Cuéntame, ¿cuál es tu duda? Tengo dudas, palomita. Mira. Hay unos Jairitos que a mí me encantan. Que es inocente. Pocos chistes de Jairitos. Son tan soft. Ay, por favor. Están... Están Jairitos. No, muy bueno. Es bueno. Es bueno. Oye, pero yo me tengo que regar cargada. Claro. Oye, yo me regué cuando tú dijiste... No, no, muy bueno. No, mira. Pero no me gustó, pero me regué. Al Cuentahueso en Colombia le va muy bien con esos chistes. Yo he dicho que... Mira, hay unos Jairitos que están en el colegio, ¿no? Y Jairitos está en una esquina llorando. Y otro de los niños se le hace que dice... Pero, ¿qué te pasa? Es que tenemos ahorita examen de matemática. Y yo no me hice nada de la tabla. Pero tú si eres pajú. Haz la tabla en un papelito. Tú te lo pones en el cuello de la camisa. Y cuando a ti te van preguntando, tú vas chequeando y vas respondiendo. Coño, haz que sí. En efecto, Jairitos hace un papelito a la tabla. Se mete su vaina en el cuello de la camisa y llega al salón. Bueno, niños, vamos a ver la tabla de multiplicar del 3, Jairitos. ¡Ya, ya, maestra! ¡Ya, ya, ya! Bueno, está bien, Jairitos. ¿Tú? No, no, no. Eh, eh, eh. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 100% el goón. A ver, a ver, a ver. Mira, pero la gente no sabe que... Coño, Jairitos ya debe ser viejo. Sí. Coño, lo que sí. Ahora mira, Jairitos papá. Ah. Y su hijo... ¡Jaimito y pico! Sí, su hija y Jaimito le dice... Papi, ¿qué es el amor? Y Jaimito viejo siempre es un coño mal. Sí, hijo, el amor. Mira, eh... Coño, tú has sentido... Que te dan unas ganas de cagar. Horrible, horrible, horrible. Que se te paran los pelos. Coño, se te baja la tensión. Ya tienes el mojón en la punta afuera. Estás saliendo. Coño, sí, papá, lo has sentido. Bueno, eso es lo que estoy sintiendo. Ahora déjame ya cagar y ahora te explico. Mira, pasa. Yo tengo una... ¿Qué ordinaria? ¿De mojón o de...? Sí, de mojón. No, no, de mojón. No, de él no. No, no, no. De... Este, la mamá de Jaimito. Que Jaimito le pregunta... Le hace la misma pregunta porque el papá no le supo responder nunca la broma y entonces ella le dice, mamá... Mamá... Ah, porque tengo que hablar de Ja. Mamá, mamá, ¿qué es el amor? Y la mamá le dice, ah, es una vaina que inventaron los hombres para cojerte grato. Mira, siempre... Un sueño profundo. Bueno, pero es la mamá de Jaimito. No podías hablar de eso. Bueno, es verdad, es verdad. Siempre hay como, digamos, un nivel de chistes, pero hay uno que sobrepasa, que uno no es capaz de contar en ningún lado. Pero eso era antes. Ahora en todos lados. No, con lo que sale en internet y no digamos nombres. Sí, pero está bien, pero en el caso... Digo, en Instagram. En el caso de nosotros, o sea, hay chistes como que uno reserva solamente para reuniones y entre panas muy difíciles. Y a veces te da pena con los panos. Pero, exacto. Pero yo estoy seguro que ahorita podemos lanzar una rondita de eso. Yo puedo arrancar como para que entren en calor. Mira, tú sabes que... Me vas a hacer con tu una vaina. Coño, por favor, vale, tienes que tenerlo. Tú sabes que hay un par de tránsitos, ¿no? Que coño, van caminando por una avenida y hay un tipo que los ve y no se la cue. Coño, vale, qué culo te arriesgo. Compadre, mira, van a ver estos culos. Coño, de verdad que sí. Y bajan los dos. Mira, mamita. Vente para acá. Y los tránsitos de una vez. Y uno, coño, dice, no, yo no voy en este. Y se va para el coño. Y quedaron los dos tipos con el tránsito, pues. Coño, mi amor. Y mira, ay, está bien. Bueno, y se la suben para el apartamento y empiezan a jugar y el toqueteo. Y uno levanta el vestido por detrás y, ¡sácata! Coño, no jodas. Ay, el otro. Mira, compadre, bueno, voy yo por delante. Y cuando levante y cae aquella vaina, el otro lo ve y dice, Coño, compadre. Y el otro dice, ¿qué pasó? Compadre, ¿qué pasó? Coño, usted la traspasó. Coño, es que, perico, ese es un chiste. Que yo cuento entre puros panas, coño. Y yo algún día tenía que contarlo para que el mundo se entere, no jodas. Está candela, ¿no? Está candela. Bueno, este no tanto. Ah, no, pero. No, no, dale, dale. No, la dama. Por favor, Mercedes. Se está bañando. Me van a perdonar. Mercedes se está bañando en las orillas del río. Bueno, esta era una portuguesa, Fátima, por cierto, que el esposo era camionero, era gandolero, y él se iba de viaje siempre. Pero a él le gustaban los olores de la esposa. Entonces, él le decía, me voy una semana, no quiero que te bañes. Entonces, ella feliz, no, no, no te bañen en una semana, porque tú sabes que a mí me gusta mi olorcito, mi vaina, cuando yo llegue y tal. Bueno, entonces ella no se bañó, pues. Pero el tipo se le accidenta la gandola. Y duró unos días más. Y ella, mi amor, no te bañes. Ya sabes que no te va a bañar. Bueno, llega, por fin llega el tipo. No, vamos, ya tengo demasiado tiempo sin hacer el amor, no, vamos a darle de una vez. Y el tipo viene y le quita toda la ropa, le quita la pantaleta y se va con un mamertol. Una bajada al pozo, pues. Y se va ahí, coño, y el tipo no juega, así como si una cebolla le empiezan a, no juega, la grimea a los ojos y va a girar. Y de repente el tipo le dice, Fátima, tírate un peo, por favor, tírate un peo. Tírate un peo, Fátima. Fátima, mi amor, no sé qué, te tenés un peo, llega. No puede ir, Fátima. Ay, aire fresco, aire fresco. Está bueno con una cena, ¿viste? Mira, no, ya llegaron a lo terrible, entonces, ahora... ¡Eh, no, no! Ahora este, ahora este, los cuantos cien pesos. Es un borracho que entra a un burdel y dice, mira, me dijeron que aquí hay precios para todo el mundo. Y dice, sí, señor, este... Tenemos chicas de 100 dólares. Dice, coño, no, no llego. Bueno, tenemos de 80, no llego. No llego, 80 no llego. Bueno, tenemos de 50. No llego. ¿Cuánto tienes tú ahí? Tengo 5 dólares. ¿5 dólares? Ah, no, chicos, ven acá. Aquí todos los clientes salen con texto. Y estaba una tipada en una cama, desnuda. Y dice, aquí está por 5 dólares. No, joder, el borracho se montó. Bueno, dele y dele y dele. Sale y dice, coño, vale, rico. ¿Ves? ¿Le gustó? Y por 5, coño, sí, por 5 dólares. No, buenísimo. Mira, pero, ¿sabes qué? Me di cuenta de una cosita. Yo no estaba cogiendo. Y lloró. Pero lloró blanco. Coño. Luis, hay que cambiar la muerta. Se llenó la muerta. Coño. Se llenó la muerta de leche. Coño. Mira, una buena, eso es otra buena sección. Y dice, coño, mira, y lo explicamos. Tú sabes que yo hubo un momento, yo soy fanático de los chistes que se ha denominado one-liner, ¿no? De ese tipo de chistes rápidos, pero que quizás no son tan graciosos, sino que hay que tener mucha actitud. Y tú hablabas hace rato del comediante colombiano, el cuenta hueso. Cuenta hueso. Y él, una de las cosas que tiene, es que cuenta el chiste malo, y después lo intenta explicar. Claro, que lo convierte en mucho más malo, pero es tan gracioso, o sea, es tan malo que es gracioso. Y él repartía tomates al público al principio, porque le lanzaran las vainas. Ajá, y después papelitos blancos, la gente le tiraba peloticas blancas, vainas. Porque además creo que es como un tipo de humor, ¿no? O sea, es una forma de hacer comedia. Hueso porque no, verga, no se los vende a nadie. Eso, en Colombia el hueso es como el chiste malo. Pero fíjate que hay varios comediantes que utilizan, digamos, chistes malos para hacer su rutina y para hacer su comedia. El mismo Hassan, colombiano también, tenía un personaje que se llamaba Huevardo, donde él también contaba como chistes huevones, pues, ¿me entienden? Chistes malos, y coño, lo utilizaba dentro de su rutina, y me parece bien. Hay uno que a mí me encanta, de esos chistes huevones, que está Shrek, el de la película. Y coño, el carajo, la película ya no estaba dando, y monta una bodega, pues. Dice a la mujer, mire, encárgate de la bodega, y llama al burro, y bueno, entre burro y la mujer, que se encarguen de la bodega, y el carajo se va de viaje. Y como a los 15 días llega, y ve que en la bodega no hay mercancía, y dice, coño, pero ¿y qué pasó? Vale, vendieron todo y no repusieron. Burro, ven acá. Coño, hermano, ¿y qué pasó? Vendieron todo y no repusieron. No, lo que pasa es que se vendió todo, pero todo fue a crédito. Coño, ¿cómo que a crédito? Bueno, la mujer tuya, y llama a la mujer a Rachel Shrek. Mira, ven acá. ¿Qué huevones es esa que tú le diste crédito a todo el mundo? Bueno, yo le fie a todo, porque como yo soy fiona, ¿sí entendiste? O sea, fiona porque fiaba mucho, pues. ¿Tú estás aquí para explicar los chistes? Bueno, pero son chistes malos, coño. Oye, pero los malos tratan que sean cortos. ¿Cómo estás tú esperando esa mierda? Los chistes descriptivos, los chistes descriptivos malos, que dicen, miren, una pradera, con un calor richísimo, como 300 vacas pastando, ladilla. Mira, usted no lo... Maligüedad. Con aquel vapor, o bien una por ahí, así que... Pero usted dice, marica, me quitaste la palabra. Mira. Pero que bien contado. Mira, ¿a ustedes no les ha pasado que de repente ustedes se mueren de la risa de un chiste, pero que es un águila, se tiran en el piso, y el chiste es absoluto? Entonces tú quieres contar, ¿no? No, y tú quieres contar, coño, mira este chiste tan difícil. Y no te queda igual. No, es que a nadie le ha dado a ti, pero a más a nadie. Bueno, es de Fiona, siempre le he contado y nadie se ríe. Ay, pero a mí me encanta. Yo me reí. Ah, bien. Debo decirlo bien, Mercedes. Si repite y repite y repite algún día, te iban a decir por cortesía. No, no, está muy bueno. Ay, Fiona. Está bueno. Mira. O sea que todo el mundo sabe quién coño era Fiona. Yo no sabía. Ese es el pedo de trabajar con gente de esta edad, hermano. Claro. Mira, y les pasa que están en un sitio cualquiera y, coño, un chiste, y nunca viene el chiste. O siempre tienen un chiste preparado para cada uno. No, yo le doy el número de cuentas, yo lo tengo notable. Toma, depósitame, coño, tu madre, yo te cuento un chiste. O sea, por ejemplo, mira, aquí tenemos estas tarjetas, cada una está citada por un tipo de chiste. Y entonces cada uno va a seleccionar uno y la que le salga es el chiste que va a contar. Sí, va, coño, para ponerle un poquito de emoción, para que no sea tan fácil. Y cuando uno no se sepa. No, usted inventa. O sea, para que puede Mercedes, tú eres la dama, coño. No, no, tú eres la primera dama. O sea, la primera dama que está aquí, digo. ¿Cuál es el canal de borracho? Ay, mamá. Coño, agarra. Tranquila, que vas a agarrar tu borracho. Ay, yo te lo llevo aquí, mira. Chiste de conjunto, de conjunto residencial. No, no, chiste de conjunto. Arranca Mercedes. Continúa Gavetano. Continúo yo. Y así vamos hasta que alguno remate. Arráncate, Mercedes. Coño. Ah, es curdo. Claro, porque es más fácil. Curdo, curdo. Pero es que un momentico, pero tu mamá está mía. Está guau. Dicho. Bueno, un día, un día yo estaba en un bar, por cierto. Y, coño, con este feo, vi el vaso medio lleno. Medio lleno. Ajá. Y entonces le dije a mesonero, tú eres huevón, muéreme el dinero. Y no ve que estaba medio lleno, llénamelo. Y el bartender voltea y estaba el borracho solo y todo el bar, totalmente vacío. Y el tipo dice, coño, ¿qué la dilla con este borracho? Bueno, yo te lo voy a llenar, pero tú no ves que está este coñazo de gente primero que tú. Y el borracho. Coño, pero aquí no hay nadie. Oye, yo veo doble, yo no veo. Bueno, yo sí, yo tampoco veo a nadie. O sea, a mí me está jodiendo. Tú quieres, pero tú quieres que yo te borracha. O sea, es estúpido, chico. Bueno, vamos a hacer una vaina porque se acabe esto. Sirve mi ocho güey. Mire, sirve ocho güey. Me los tomé. Dame siete, ahora. Me sirvió siete, me los tomé. Dame seis. Entonces, carajo, me dice, ¿qué quieres decir tú con esto? Que no entiendo, huevo. Mientras menos tomo, más me rato. Ah, ok. Este está el primerito, está demasiado papito. Chiste negro. ¿Puede ser humor negro o de negro? Borracho que está tirando en un cementerio. De noche. Bajado. Y pasa otro borracho y lo ve. Le dice, ¡eh, qué rico! Dale, rico, dale. Y el borracho, ¡pum! ¡Uf! No, 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 no. Tienes razón. Tranquilo. Sigue le dando ahí bien. Y yo, ya es más, te voy a ayudar. Yo estoy aquí en Mosca por si llega la policía. Pero eso sí, después me deja dar una cola. Y ahora le dice, si eres arrecho, y tú una pala, marico, saca la tuya. Más negro que esa vaina. Qué buen puto. Voy. Coño, chiste de escuela. Ay, se te olvidó decir, se estaba cogiendo una muerta. Marico, te... Coño, se me olvida que yo soy el explicador de los chistes. Claro, claro. Ah, coño, coño, es verdad. Mira, chiste de escuela. Está un carajito en el recreo y todos los niños lo ladillaban. Le decían de sobrenombre Limonada. Limonada, Limonada. Y el carajito está bostinado y llega a la casa. Mira, papá. Yo te he rechísimo. Porque en el culetlo, todos los niños me dicen Limonada. Pero yo eres güeyón. Mañana viene y dice que el que te diga Limonada le vas a entrar a coñazo. Y el que te diga Limonada le entras a coñazo. Está bien, papá. Está bien. No, joder. Y llega el carajito encendido al día siguiente en el recreo. Y dice, bueno, ¿cuál es el mamá guapa? Le voy a pasar un dato. A mí el que me vuelva a decir Limonada le entra a coñazo. Y los niños todos callados. Y uno grita por allá. Limón. Y otro grita. Agua. Y otro. Azúcar. Y el que me revuelve esa gueta dentro de tu casa. Miren, ¿tú una sola ronda o son varias? Ah, no. No, no, estamos bien así. Nosotros una sola ronda es suficiente. Mira, yo nunca le he escuchado a ninguno de ustedes contar un chiste de chingo. Si esta es la primera vez, ¿cómo coño nos vas a escuchar? No, marico, pero la primera vez que nos vemos, hermano. Desde que yo tenía 10 años, yo te veía en rollo rachela. Un chingo. Ajá. Un chingo. De chingo. Oye, hay mucho. Hay uno que es huevón, que es huevón. Dice, mira, señor, bueno, diga. Deme una de fruta. ¿Eno? Ah, no, y me la vas a dar para ti. Es decir, pero el problema de algunos chistes es que la sal de fruta de Eno ya no existe. Esa es la vaina. Lo que pasa es que este es pura gente oligarca que puede comprar Eno en otros países. ¿En otros países existe Eno? No, Alka-Seltzer. Pero Eno no está en el chingo. Sí, pero el chingo diciendo Alka-Seltzer no. Ah, pero ya va, pero espérate que él explique la vaina. Ah, voy a explicar. El Eno, no, mentira. Esa es la vaina en el club. Ah, Eno. ¿Tienes chingo? Sí. Dale, ve. Coño, la preparada. Bueno, mira, este era un tipo que va en un carro y ve al chingo para una esquina. ¡Epa, chingo! Coño, a la orina. Entonces le dice, bueno, montate pues. ¿A dónde vas? Ah, hombre. Entonces, bueno, el coño va manejando y le dice el tipo, avísame. Coño, no veo para allá, avísame si viene carro. ¿Viene carro? Y entonces el chingo dice, oh. No joda, el tipo se lanza, no joda, venía un camión y un carro. Ah, lo volvieron mierda y no sé qué. Y estaban al día siguiente en el hospital así todos coñatados. Uno aquí y el chingo allá en la otra cama. Coño. Coño, la madre, ese coñazo que nos vieron ayer. Verga, chingo, tú eres una mierda, chingo. Yo te pregunté que si venía carro. Mira, yo te dije, oh. Mira, hay uno, hay uno. Oye, cómo cambian las vainas a medida que pasa el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque era con un, te puedes dar. El chingo le dice, te puedes dar. Pero, ¿quién conoce? Entonces, carajo, lo chocan. Dice, coño, chingo, te dije que me dieras si venía carro. Y yo te dije, después de dar, después de dar, después de dar. El dar era un carro. El dar era un carro, que es el problema, que tú lo cuentas así, nadie sabe quién es. Señores de mi generación. Es derecho, es derecho. Ahora hay que hacer los shows para tercera edad. Segunda. Segunda y los carajitos. Y carajitos terminan diciendo mamacueva. Hay un chiste de carajitos. ¿Cómo de carajitos? Un chiste de niñitos. Que para los niñitos, coño, los niñitos no van a este programa. No creo. Ay, yo tengo chiste de carajitos. Sobre todo el de la muerta llena de leche. Mira, hay uno de chingo que a mí me encanta. Que, coño, es un chingo que quería ser actor, pues. Y un día ve que en el periódico dice, se solicita actor. Y yo, coño, vale. Yo quiero la oportunidad. Y el director lo ve y dice, coño, lo que pasa es que tú tienes que entender que la dificultad para... Coño, vale. Yo, bueno, aprenderme el libretto. Y el director le dice, bueno, te voy a dar un papel corto, pero es crucial en la obra. Coño, te lo tienes que aprender. Y le da el libreto y la vaina dice, aquí está la carta. Y el chingo todos los días frente al espejo, aquí está la carta. Coño. Aquí está la carta. Coño, así pasaron días. Pasaron días hasta que el chingo decía, aquí está la carta. Coño. Adel, adel. Pasaron tres semanas y el chingo decía, aquí está la carta. ¡Ah, huevoná! Me queda adecuísimo. Coño, el chingo emocionado. Llegó el día el estreno de la obra. El chingo invitó a toda la familia. La familia acaparó la mitad del teatro, todo el mundo esperando. La obra era a las siete de la noche y el chingo llegó a la una de la tarde al teatro. Y le dice al director, eh, director, estoy listo. Coño, chingo, a las siete de la noche. No, no, pero para que usted sepa, mire, estoy listo. Vamos a ver, está bien. Llega a las cinco de la tarde, empieza a entrar la gente a la sala. Epa, director, estoy listo, ¿no? Coño, papá, está entrando la gente, claro. No, no, pero para que sepa, yo ni aquí no me voy a mover. Tranquilo. Llega el inicio de la obra, arranca la obra y el chingo. Epa, dile, director, estoy listo. Yo te aviso, coño, espérate. Va transcurriendo la obra, cada momento se vuelve más impactante, no sé qué. Epa, coño. Yo estoy listo, coño, yo te aviso. Está terminando la obra y el director dice, tengo, entra, entra. Y el chingo entra, sala llena, todos expectantes, una atención en el teatro, una mujer así. Y el chingo entra y dice, aquí está la carta. Y la mujer que está así, voltea y le dice, que no es demasiado tarde. Coño, es el culpable, me dice, coño, es en la obra, no jodas. No, es el culpable, coño, es el culpable. Es una chinga, era auxiliar de un cirujano y están operando. El cirujano está ahí. Y se... Pinza, bisturí, escarpelo, tijera, aguja, uja, gaza, ojo. Oye, ahí no se acabó, hermano. Encuentahueso. Ya. Sí, esto es así, rapidito. Señores, estamos súper agradecidos que nos hayan acompañado en este primer Techo 3. Un aplauso, por favor, para representar a Mr. Franco. Un aplauso para el citólogo número uno de la suera, y actualmente el único Elchera de Tarro. Y tú dices que me aplaudan a mí, por favor. ¡Ay, un aplauso! ¡Mentira, mentira! ¡La titi! ¡Vaya! Mira, es importante que sepan que... Creo que los chistes estos subidos de tono... No van. No van. Tú dices que no van. ¡Guácala! ¿Te parece? No, no. Bueno, nos gustaría que nos dejaran sus comentarios. ¡Mira cómo le ha ido a este carajo! ¡No te creas! ¡Mira, lo ha funcionado! ¡No te creas! Mira, nos encantaría leer sus comentarios, saber cuáles son los chistes que más le gustaron, qué tipo de comedia, qué tipo de los chistes que contamos hoy son los que más han disfrutado y lo que quieren ver acá en Techo 3. Y queremos agradecerle a la gente de Figos por prestarnos su espacio. Un aplauso para la gente de Figos, Pepito House. ¡Los mejores Pepitos del mundo! ¡Los certificos! Ajá. Y, por supuesto, esto es una producción de la gente de Figos y contenido. Son los que hacen posible que nosotros estemos aquí. Muchísimas gracias a ustedes que están de aquel lado. Besos y bendiciones. Y recuerden, esto es Techo 3 porque 2 no son suficientes. Techo 2, Techo 3... Perdón, ya va un momentico, Manuel. Hay que decirle a los muchachos allá adentro que necesitamos silencio. ¡Estamos grabando! ¡Gracias! ¡Gracias!